Adamari López es una de las conductoras más queridas de la pantalla chica gracias a su carisma, belleza e indudable talento frente a la cámara. Hace poco más de un mes se supo que la presentadora estaba internada por una extraña enfermedad, y más tarde su esposo, Tony Costa, confirmó a los medios que se trataba de influenza, pero que ya estaba recibiendo el tratamiento adecuado para erradicarla. En determinado momento algunos especularon sobre un posible embarazo, pero fue la misma Adamari López quien salió a desmentir dicho rumor. Ahora Adamari López se encuentra mejor que nunca y regresó a su casa para celebrar la Navidad y Año Nuevo al lado de su hermosa familia, por lo que compartió a través de las redes sociales unas fotografías en las que aparece al lado de su esposo y su pequeña. Evidentemente Adamari López bajó mucho de peso y pudo haber sido porque estuvo enferma, sin embargo, ella siempre ha sido una mujer sumamente hermosa, según sus mismos admiradores. La mayoría de los comentarios en sus publicaciones hicieron referencia a la nueva figura de la conductora, Aurea Genover Felicidades son una bella familia. Gracias a Dios estás bien y más bella que nunca. A pesar de los halagos que Adamari recibió, también causó gran preocupación entre otros de sus fans quienes pensaron que la repentina pérdida de peso era a causa de una enfermedad. Y lean a PR14 felicidades en el nuevo año, Dios bendiga a tan hermosa familia. Pero te ves enferma, te veías mejor rellenita, parece que sufres de algo árbol oja perenne árbol oja perenne árbol oja perenne árbol oja perenne, sí. Adamari López siempre ha sido blanco de críticas, pero en esta ocasión se llevó los aplausos por lucir muy delgada, aunque ella ha declarado en múltiples ocasiones que le importa muy poco lo que la gente opine sobre su cuerpo, pues ella se ama a sí misma y su esposo siempre le recuerda lo hermosa que es. ¿Qué opinas de la nueva imagen de la chaparrita? Con información de Soy Carmina e Instagram de Adamari López anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.